Tenemos algunos cambios en el juego y por supuesto también el se avecina cambios. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que se nos viene para el mes de agosto. Pero antes que nada, empecemos con algunos cambios que van a ser aviso previo, mejoras en las pruebas de duelo, eso quiere decir el duel quiz y todo eso. Dice, para mejorar la función de la prueba de duelos, se eliminarán algunos contenidos de los duelos con decks prestados y de las preguntas sobre duelos a partir de la fecha indicada debajo. Es el día 6 de septiembre, todavía tenemos tiempo, nos están avisando con más de un mes de antelación, pero dice se eliminarán, entonces me imagino que si alguien como yo tiene gemas pendientes por ahí, debe de agarrarlas para que no se vayan al olvido, no se desperdicien. Pero ojo, es probable que pongan nuevas misiones y todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque dice nivel 1, 1.15 y 1.16, solamente son dos que van a quitar en realidad. Entonces supondré yo que algunos van a ser sustituidos, tal vez no a la hora de que eliminen estas, pero sí a la hora de que salga el siguiente mundo. Pero también dice que van a eliminar todas las preguntas de nivel 2 y 3, solamente dejando las de nivel 1, que esas no agrega ninguna cuando salen nuevas cajas. Entonces es posible que ya no tengamos nuevas cuando salgan una nueva caja, no sabemos qué van a ser. Lo que sí es que últimamente en los decks prestados han puesto solamente una sola pregunta con 60 gemas y listo. Pero también duelos con decks prestados, todos los duelos con decks prestados, excepto los desafíos diarios. Todo eso será eliminado y solamente vamos a tener el desafío diario siempre. Entonces sí, son un montón de gemas que van a estar eliminando, así que para los que tengamos gemas, tenemos que irlas agarrando. Digo, esa es mi recomendación porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si, ah, como la agarraste y ahora pongo nuevas, ya no tienes más gemas por ahí. Pues ni modo, creo que es mejor arriesgarnos a perder todas las gemas. Vale, entonces muy, muy importante. Yo de todas maneras les voy a estar dejando un aviso una semana antes de que se acabe esto por si lo están dejando pasar, recordarles una vez más. Vale. Luego tenemos en notificaciones, ahora sí, él se avecina cambios, todo lo que se viene el siguiente mes. Expedición de duelos, avanza por la mazmorra. Esto es el evento secundario junto con el evento de Río. Te recuerdo, Río ya es desbloqueable dentro de unos días. Su evento empieza creo que el día 29, si no más recuerdo. El viernes, no sabemos todavía si va a venir una caja o qué onda. Supondré que sí, supondré que va a venir caja. Pero bueno, este es el evento secundario que va a venir junto con eso. Y aparte tenemos que ya Ana va a estar en el portal para siempre. Otro personaje de Sextal. Igual más o menos por ahí de esas fechas. Luego ahora sí, siguiente evento principal. Reino de duelistas. Lucha con otros duelistas de la isla de Pegasus. Reúne fichas, bla, bla, bla. Acumula puntos y obtén la nueva carta UR, Premio de Constelación. Y la nueva carta SR, Solidaridad. Ahora, este es el evento PvP. Casi todos los meses tenemos un evento PvP. Lo raro es que aquí esperábamos que fueran los duelos especiales, los duelos antiguos, que se habían estado filtrando el mes pasado. Por alguna razón no lo quisieron poner, pero bueno, igual habíamos dicho que podía ser para cuando saliera el nuevo mundo. Y sí, ahora ya es prácticamente seguro que es después de eso, ya que el siguiente mes tiene que haber Copa KC. Entonces ya no hay tiempo para que salgan esos duelos especiales. Pero sí, hay que esperar a ver cómo son. Vale, vamos a ver estas cartas. Primera carta UR, Premio de Consolación. Si uno o más monstruos son mandados de la mano al cementerio, selecciona uno de ellos, invócalo de modo especial a tu campo. Solo puedes activar un Premio de Consolación por turno. Lo bueno de esto es que te permite quitarte tanto los monstruos del oponente como tus monstruos. Entonces si tú tienes hand traps o cosas así, puedes revivir a esos mismos monstruos. Entonces, pues más o menos. Y la carta SR, Solidaridad. Si solo tienes un tipo original de monstruos en tu cementerio, los monstruos boca arriba con ese mismo tipo que controles ganan 800 de ataque. Corríganme si me equivoco, pero esto parece ser que es nada más que todo tu deck es un solo tipo de monstruos. Esta carta es muy, muy buena. Es básicamente un staple, es un busteo de 800 de gratis. Así que está interesante. Luego, continuamos. Bingo, Misiones de Liga de Turista. Este es el evento secundario junto con el Reino de Holistas. No nos dice qué cartas nuevas nos van a dar. Vale. Luego tenemos, mediados de agosto, un soldado de la dimensión de fusión, Zora Pierce, perdón. Obtene una nueva carta UR, Oveja Atemorizante, así como una nueva habilidad exclusiva de Zora Pierce. Creación de Patchwork. Pensé que esta iba a venir junto con la siguiente minicaja, o sea, en unos días, pues. Pero no parece ser que se la van a guardar hasta después. Y esta lo que hace es que regresas una poli y un monstruo Edge Imp para poder buscar Patchwork, creación Patchwork, desde fuera del deck. O bueno, Patchwork Atemorizante. Y lo que hace la carta de Patchwork Atemorizante es precisamente lo mismo que hizo la habilidad. Añadir a tu mano un monstruo Diablillo, Edge Imp, y una carta de polimerización desde tu deck a tu mano. Entonces, vamos a activar una de estas por turno. Entonces, está muy raro la habilidad, porque la verdad es que no hace nada más que cambiarte un Diablillo. Entonces, muchos decíamos, Ah, bueno, está decente si por lo menos nos dan la guadaña, que es el único otro Diablillo bueno que podríamos tener, además del original, para poder hacer nuestras fusiones. Y así diríamos, ok, decente. Digo, aún así no es la gran cosa. Pero aún así, como habíamos dicho en las filtraciones, generalmente las habilidades se dan una pequeña ventaja de cartas. Y aquí no te está dando absolutamente nada. Y si quisieran hacer una habilidad así para cambiar un Edge Imp por otro, pues simplemente la misma habilidad hubiera dicho eso, ¿no? Cambia un Edge Imp por otro Edge Imp. Pero, pues, está raro como lo dice. Entonces, yo creo que más bien va a ser, si tienes poli o si tienes el Diablillo, regresalo y saca esta carta. Y ahora sí, te va a buscar una carta. Básicamente es un más uno. Por supuesto, con el riesgo de que tu oponente te pueda negar esta carta. Pero bueno, nos pasamos a la oveja atemorizante. Necesitamos un Diablillo de las cadenas, sí o sí. Este no se hace con otro güey, entonces ya nos obliga a usar otro Diablillo. Ya con eso no es tan guau. Y también un monstruo peluche animal. Si esta carta batalla, tu adversario no puede activar cartas o efectos hasta el final del Damage Step. Si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, o si esta carta en tu posesión es destruida por el efecto de una carta de tu adversario y mandada a tu cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial. Y si lo haces, esta gana 800 de ataque. Entonces tiene dos vidas, básicamente. Y su segunda vida tiene 2.800 de ataque. Muy bien, solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, tu parán tiene que destruirla dos veces para poder quitársela de encima. Pero como dije, el hecho de que te pida sí o sí el Diablillo de las cadenas, que según yo es el que casi nadie usa, pues tampoco la fusión será tan usada. Vale, seguimos entonces. Luego tenemos investigación de misiones. Esto es el evento secundario junto con el evento de Sora. Y luego tenemos finales de agosto. Obtén un nuevo duelista legendario. Obtén cierto personaje y su frase es Borraré el mundo de duelos de monstruos y empezaré por ti. Esto del mundo de duelos de monstruos significa que es paradox. Sabíamos que la siguiente vez que aparecía tendría que ser en el mundo de duelos de monstruos y que seguramente este iba a ser cuando sea desbloqueable. Lo raro es que de un evento secundario a otro evento secundario fue mucho tiempo. Esperábamos que también fuera mucho tiempo entre este nuevo evento que está ahorita y el evento principal. Yo esperaba que Paradox fuera el primer personaje desbloqueable después de la salida del nuevo mundo. Pero no. Algo raro pasó con Konami en estos meses. También por el hecho de que esperábamos que este mes fuera un personaje de Arc 5 así como todos los demás años. Pero empujaron el segundo evento de Yuto. Yuto salió en enero y tardó muchísimo tiempo para que volviera a salir por alguna razón. Creo que tardó dos meses extras. Y luego cuando lo pusieron en portal fue el mes siguiente. Y fue como que ¿eh? Entonces sí. Sí atrasaron los eventos. Y creo que fue por esto mismo para que en este año solamente tuviéramos tres personajes en todo el año. Sora, Yuto y el de los dedes. Muy raro, pero bueno. Y aquí también nos deja la duda de ¿entonces van a reimprimir las cartas de Paradox? ¿Ahora sí va a salir estructura? Lo raro es que la última vez que hicieron eso no sacaron caja. Supondré yo que esta vez sí van a sacar caja, van a sacar también estructura, van a sacar todo. No va a ser como el año pasado. Ya que veo muy difícil que este mes, finales de agosto, no saquen cajas. Solamente saquen estructura y rellenen para que la gente se gaste un poco de gemas. Con una nueva Selection Box. También las promociones de 50% de descuento. Sabiendo que el siguiente mes precisamente van a volver a salir. Sería demasiado raro. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. La verdad es que Konami ya ha tirado las reglas por la ventana. Entonces cualquier cosa puede pasar. Vale, circuitos de misiones en curso. Este es el evento complementario a Paradox. No nos dicen qué carta nos va a traer. Y sábado 27 de agosto, campeonato del torneo principal de la KCGT 2022. Los 24 mejores duelistas competirán por el título. Ahora sí, son las finales. Seguramente va a ser por la madrugada. Esta vez sí, estaremos en vivo viendo estas finales. Muy bien por ahí. Y ya está. Vale. Pues no es un gran, gran mes. Es un mes un poco extraño debido a lo de Paradox. Pero bueno, ya estamos a nada de la salida de un nuevo mundo. Y lo único que realmente es muy, muy importante es esto. Si alguien todavía no ha hecho esto, como yo, de una vez saque esas gemas. Yo nada más espero que este mes tengamos una caja y el siguiente mes también para poderme desgastar esas gemas. Porque si no van a estar ahí agarrando polvo. Y lo más probable es que también se vayan a caducar. Pero bueno, no, ahora que lo pienso es septiembre. Puedo usarlas para el nuevo mundo, es cierto. Entonces, para los que les interesa usarlas para el nuevo mundo, pueden usarlo el primer día de septiembre. Yo creo que ese día voy a hacer el anuncio, el regulatorio. Y ahí sí o sí las podrás usar en la caja del nuevo mundo. Digo, si es que te interesa. Si te interesa alguna otra cajita, pues de una vez. Pero bueno, eso era todo por este video. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Ya estamos a nada de la salida del siguiente mundo. Ya estamos en la recta final. Bueno, en parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa, noticias y filtraciones del juego están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!